El día viernes 25 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral, junto al equipo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, presentaron la estrategia de capacitación electoral para jurados electorales y demás actores del proceso. El objetivo es presentarles todo el material informativo de capacitación que ha elaborado el Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante este proceso. El órgano electoral ha desarrollado una estrategia de educación y capacitación electoral bajo un modelo mixto. Nos hemos adaptado a la situación de la pandemia y buscamos que tanto la capacitación electoral como la jornada de votación garanticen el derecho político de los electores, pero también garanticen la salud. Debido a la emergencia sanitaria, hemos adoptado una modalidad también de capacitación a distancia que el día de hoy vamos a presentarles, vamos a hacerles conocer. En el evento, el equipo del CIFDE presentó un simulacro de capacitación presencial. Muy buenos días, bienvenidos a esta capacitación presencial. Van a tener los conocimientos de los procedimientos que ustedes tienen que cumplir como jurados electorales. Una presentación de materiales impresos en varios idiomas. Se han elaborado una serie de cartillas, guías, afiches que nos ayudarán a llevar a cabo la capacitación. Una explicación de la aplicación para celular y página web sobre reforzamiento de capacitación a jurados y ejercicio del llenado de acta. El Tribunal Supremo Electoral ha creado una aplicación interactiva. Esta aplicación interactiva se llama YoFigurado, que va a estar disponible tanto en aplicaciones para dispositivos móviles Android, disponible en el Play Store. Y una presentación de la plataforma de educación Demodiversidad. Ahora estamos con un proceso de capacitación a más de mil personas en línea. Van a tener ustedes la posibilidad de hacer un recorrido, ver de cerca todo el material que se ha preparado con todas las innovaciones. Tenemos igualmente material que toma en cuenta la diversidad, la pluralidad del país. Tenemos materiales que se imprimen en distintas lenguas, no solamente en español, aymara, quechua y guaraní, que son las lenguas más habladas en el país, sino también en otras lenguas que tienen un carácter minoritario, pero que nos parecía importante para llegar al conjunto del país. A la fecha ya se ha iniciado y se ha culminado la capacitación a capacitadores y facilitadores electorales. En este momento los tribunales electorales están capacitando a los notarios electorales, tanto de nuestro país como del exterior.